Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más aquí a mi canal, soy Desire Delgado y como veis me acompaña aquí un cajetón enorme No sé realmente si se aprecia, pero es que es una caja ¡Oh! Es muy grande Y como podéis ver aquí por el dibujín de la caja, pues es una tableta gráfica con pantalla Es la Huion Canvas GT191 Como ya sabéis por anteriores vídeos en mi canal hay diferentes tabletas gráficas que no tablets No debemos de confundir O sea, esto es un aparato periférico del ordenador, no es un aparato independiente como una tablet Y nos permite dibujar directamente En este caso las que tienen pantalla incluida, pues deberemos de hacer doble pantalla Para poder dibujar y al mismo tiempo el ordenador registrar todo lo que vamos haciendo Sabéis de sobra que yo amo la marca Wacom Siempre he utilizado tabletas gráficas Wacom, tanto las normales como ya el modelo ThinTic Que tengo una que es la 13HD Pero ahora están saliendo nuevos modelos bastante interesantes Como es el caso de la Huion Y la verdad es que merece la pena echarle un vistazo Y bueno, pensárselo ahora de comprar un aparato de estos Ya que son bastante caros Por lo tanto las Wacom son carísimas Yo la mía me la tuve que comprar de rebajas O sea, en un momento en el que hubo una oferta en Amazon y aproveché para pillarla Pero si no, digamos que los 1000€ no te los suele quitar nadie Así que si estás pensando en adquirir una tableta gráfica con pantalla Digamos que la Huion es una opción a tener en cuenta Y yo como no las conozco, pues voy a grabar aquí en vídeo el unboxing Y un poco las sensaciones que tenga cuando la pruebe A ver si realmente es una competencia decente a las Wacom o no Vamos a ver Tarjetita dándonos las gracias Pues de nada, hombre En primer lugar nos viene aquí una cajita Me va a hacer un poco complicado sacar esto con vosotros Tranquilidad Ya me tengo que poner débil Aquí está Por un lado tenemos la pantalla Que la tengo aquí Esto tiene toda la pinta de ser el pie Efectivamente es la base para apoyar la pantalla Cables Cables y más cables Tenemos los drivers Que me imagino que te los puedes descargar también desde la web Tenemos guante Es para no manchar la pantalla Yo con la Huacom me lo tuve que comprar Esto no sé lo que es Tornillos y puntas de lápiz Y luego nos viene aquí un poco el kit de Ikea El destornillador Más cables Pero cuántos cables lleva esto, chiquillo Esto es para apoyar el lápiz Esto tiene toda la pinta de que es para cargar el lápiz Puede ser Así de primeras noto el lápiz un tanto extraño Tiene sensación un poco de plastiquete Y luego bueno, pues tiene aquí los dos botoncitos Que me imagino que serán personalizables Después lo comprobaremos Fijaros, este es de la Wiong y este es el de Huacom Pero el de Huacom tiene toda esta parte de goma Y este no tiene absolutamente nada La sensación es diferente Pero el peso es muy similar Y nos viene con otra cajita que pone que es regalo Pues sí, nos regalan otro No sé si esto es una mala señal Porque me da la sensación de que si te tienen que regalar otro lápiz Es porque el primero no rula mucho Veremos Como huele a tecnología nueva Bueno, así de primeras deciros que lleva un plástico protector Y la primera sensación es que no me gusta mucho Tengo muchas ganas de quitarlo Fijaros, es como traslúcido Toca montar el chiringo este Ya tengo montada aquí la peana No ha sido tan difícil Era sencillamente poner cuatro tornillos Y ya está El seguro este de aquí Es lo único que no me acaba a mí de convencer Porque me da la sensación de que se va a romper Pero luego el resto se ve bastante robusto Y la verdad es que la pantalla es muy grande Así que viene bien tener esta peana Porque una de las cosas que más me molestan de la Wacom Es que la peana que trae es muy endeble Es como un cartoncito Aquí Se mueve bastante Sin embargo, como veis, esta es muchísimo más robusta Es metálica, no se cae No es como esta Pues le das un golpecito Ya veis Ya se mueve ¿Qué es? Se escurre enseguida Es... Me saca un poco de quicio, ¿vale? Así que bien por Huion Por esa peana Ya estoy aquí con el ordenador Tengo la Huion por un lado La Wacom la tengo por aquí Y aquí la pantalla La Wacom son 13 pulgadas Es chiquitita La Huion son 19 pulgadas y media Y la pantalla del Mac son 21 pulgadas Me abruma un pelín Tener tanta pantalla aquí, la verdad Toca poner todos los cables Eh... Resulta que Tengo que cargar el lápiz Cosa que con la Huacom no pasa Pero aquí hay que cargarlo Por cierto, aquí vienen todas las puntas de repuesto Y luego vienen las otras que también estaban en el plástico O sea, creo que en total se vienen como 20 puntas por lo menos Esto va aquí Y por USB Pero no sé si voy a tener tantos USB para rompacos Ok, se acaba de encender una lucecita naranja No me convence mucho la estabilidad de la base Este fíjate No hay quien lo mueva El de la Huacom Colección de cables Nos viene con un cable de estos que obviamente no nos sirve Y luego nos trae el otro cable que sí nos sirve Pero oigan, que no sé, hubierais puesto un adaptador Y nos ahorramos un cable Normalmente estos cacharros tienen tres cables El HDMI, el cable de red normal Y luego el USB Tienes que conectar todos los cables Y la verdad es que creo que es uno de los grandes inconvenientes Pero tanto en esta tableta como en la Huacom La Huacom Thintiq también tiene muchos cables Es lo que luego da más pereza Porque cuando tienes que montarla y desmontarla Normalmente siempre intentas buscar dejarla en un sitio fijo Para no tener que moverla por esta razón Así que también mi recomendación es que si vais a haceros con una tableta gráfica Con pantalla de este tipo Es que tengáis una mesa Pues bastante amplia Para poder acomodarla sin problemas ¿Es esto cuánto tiempo tiene que cargar? Aquí estoy de nuevo Otra vez Ha pasado un tiempito Desde lo que habéis visto Desde el unboxing Han cambiado cosas Por ejemplo Vuelvo a tener el flequillo Y bueno Quiero comentaros algunas cositas Unos problemillas que he tenido con la tableta No entiendo muy bien por qué Para empezar el lápiz tardó bastante en cargarse Lo tuve que dejar como un día entero Y la lucecita LED Que se supone que te indica que ya está cargado A mí no me va bien O había algo que fallaba Porque no me indicaba que estaba cargado Lo dejé como 24 horas Y pensé Bueno pues ya estará cargado Digo yo Y luego he tenido ciertos problemillas De compatibilidad Con la tableta No sé si es tema de los drivers Si es tema del Mac Para empezar cuando conecto La Huion al Mac Se me bloquean completamente los altavoces No escucho nada Solo puedo escuchar A través de los cascos Cosa que por ejemplo Con la Cintiq Pues no me pasa Y otra cosilla Que también me ocurre Es que cuando voy a pasar A veces pantallas O sea ventanas Que yo la tengo configurada Para tener el Mac Como pantalla principal Y la tableta Como una extensión de pantalla ¿Vale? O sea Simplemente Vas arrastrando cosillas A la otra pantalla Y los puedes seguir utilizando Pues bien Cuando arrastro a veces programas Se me queda bloqueado el puntero Se me queda En el limbo No soy capaz de desbloquearlo Bueno Tengo que apagar la pantalla Para que vuelva a salir al otro lado En fin Una serie de tonterías Que no entiendo muy bien Por qué ocurre Y cuando voy a los drivers Cuando voy al programa de configuración Por alguna razón No me detecta la Huion Es como si no estuviera Intentaré solucionar estos problemas Aún así La tableta La puedo usar O sea Puedo trabajar con ella Pero En fin Tiene estas milongas Que No entiendo por qué ocurren Breve inciso Que quiero hacer Simplemente para comentaros De que todos estos problemas Ya están solucionados En primer lugar El tema del audio Pues era una cosita muy simple De cambiar De que la opción De salida de audio Hay que poner Que salga por los atavoces Porque al conectar la Huion Pues debe ser que se cambie automáticamente Y el resto de problemas Que tenía Era básicamente Por haber tenido conectadas La Huion Y la Huion Al mismo tiempo ¿Vale? Yo me emocioné En un momento Y se ve que Al tener las dos conectadas Se volvían los drivers Muy locos Pero Si no te dedicas A hacer locuras Estas como yo Y simplemente Usas tu tableta Pues no tienen Ningún problema Y deciros que Si os pasa cualquier cosilla Pues podéis escribir Al servicio técnico De Huion Que ahí os ayudan En mi caso Pues me lo han comentado Los problemas estos Que yo tenía Y me lo han solucionado Así que nada más Seguimos con el vídeo Aún así Os digo que la Huion Es realmente estupenda La pantalla Me ha sorprendido Gratamente Se ve perfectamente Y los colores Brutales Es un gustazo Trabajar a 19 pulgadas En comparación Con las 13 pulgadas Que tengo Con la Wacom Thin Tic Una cosa Eso sí que echo de menos Son los botones Con los atajos Es algo que no tiene Esta tableta Y no queda otra Que tener el teclado cerca Para poder suplirlo Y si acaso También noto Que la sensibilidad Del lápiz Es diferente Y no me gusta Tanto como en la Wacom Aún así Bueno aquí podéis ver Unas pruebitas Que estaba haciendo De la sensibilidad De depresión Hay que practicar No queda otra Hay que acostumbrarse A la sensación Del lápiz Pero bueno Si no has usado Una Thin Tic Antes Yo creo que no vas a notar Absolutamente nada Y no vas a tener Ningún problema Sobre todo teniendo en cuenta Que el precio De esta tableta Es muchísimo Más asequible Que las Wacom Así que la verdad Es que la veo Una competidora Bastante A tener en cuenta Os dejo Con el speed process De esta fotillo ¿Vale? Espero Que os guste Gracias por ver el video 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 Y ya para finalizar Comentaros de que tengo Un super sorteo En el que podéis llevaros Esta pedazo de tableta H950P de Huion Chulísima Como veis Que podéis utilizar Tanto para retocar Vuestras fotos Para dibujar Para lo que queráis Simplemente tenéis que ir A mi Instagram Y seguir las normas De participación En esta foto Y nada más Y nada más Mucha suerte Mucha suerte a todos Os dejo los links En la descripción Y no olvidéis Ya sabéis Cerrar la puerta Que no se escapen las musas Y que la creatividad Os acompañe siempre Mua 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 ¡Gracias!